El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Amén. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor de distintas naciones y colores. Pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Él es el único que puede llegar a tu hogar por medio de las redes canales del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida aquí, a ti que por primera vez sintonizas las redes canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando el hogar, la familia. Aquí como matrimonio, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Te damos la bienvenida aquí desde Viesca y desde nuestro hogar. Querido hermano, estamos llevando en oración el culto familiar. Hay agradecimiento, hermano, porque cada día estamos pidiendo una protección divina. ¿Y cómo lo vamos a tener? Cuando invitamos a nuestro Señor que more en tu hogar por medio de la oración y por medio del estudio de su palabra. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que en este día se está orando por el hogar y el matrimonio. Hermano querido, bienvenido sea. Hay agradecimiento en este día por permitirnos llegar ante el trono de la gracia con oraciones y súplicas para que Dios guarde, hermano, cada familia, cada hogar. Dios, hermano, instituyó el matrimonio y de Dios es la familia. Queridos hermanos, sean bienvenidos. De lo que se va a testificar en este día es permanecer en la fe. La fe, hermanos, es lo que va a hacer la diferencia en la oración. Si creemos que el Señor es el invitado especial en tu hogar, veremos milagros porque el que dirige y gobierna la casa es su santo espíritu. Por eso es importante invitar al Señor a tu hogar por medio de la oración en el culto familiar. Queremos hacer la oración para que Dios dirija todo lo que se va a mencionar. Compruébalo, querido hermano, con un escrito está. Nunca cierres con ligereza un amén cuando no has comprobado, querido hermano, que lo que se testifica Dios lo dejó. Por eso es importante abrir la palabra de Dios cuando uno está testificando esta palabra sagrada. Me voy a poner de rodillas. Vamos a hacer la oración para consagrar la familia. Este culto que Dios lo dirija y que su santo espíritu nos guíe a cada padre y cada hogar. Vamos a hacer la oración en este momento. Si no puedes arrodillarte físicamente, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que nos dirigimos al Padre Celestial, Cristo dejó el ejemplo. En Lucas 22, 41, el Hijo de Dios puesto de rodillas buscó la presencia del Padre Celestial y nos enseña, hermanos, que hay reverencia cuando nos dirigimos al Padre Celestial. Vamos a hacer la oración en este momento. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente nos acercamos ante ti, confiados en tus promesas. Nos unimos en oración, Señor, y te suplico humildemente, no mires, Señor, la falta, no traigas a memoria el pecado. Amado Padre, perdónanos, Señor, suplicamos humildemente, Señor, por las familias, suplicamos por los matrimonios, suplicamos, Señor, por nuestros hijos y nietos, y rogamos un cerco de protección alrededor de nuestros hogares. Amado Padre, Señor Jesucristo, cada día inspíranos a buscar, Señor, la oración, a buscar el estudio de tu palabra, porque ahí está la dirección que nos darás como Padre. Amado Padre, favorece, Señor, el ruego de esta petición, pero antes, Señor, rogamos que no traigas a memoria cualquier falta y que esta humilde oración suba al trono de la gracia, del perdón y la reconciliación que cada día buscamos en tu prometo. Ayúdanos, Señor, y guárdanos en el hueco de tu mano. Gracias, Padre, por esta mañana que nos permites acercarnos ante tu presencia con acción de gracia. Te alabo y te bendigo y agradecemos tu favor. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día por permitirnos llegar al trono de la gracia. El libro de Primera de Corintios, capítulo dieciséis, versículo trece, dice la palabra de Dios, querido hermano, y Dios nos va a hablar acerca de la importancia de la fe. En Primera de Corintios dieciséis, trece, la palabra de Dios nos habla, hermanos, como a través de la fe. Dios oye esas súplicas porque Dios ve tu corazón. Dice, velad y estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Es importante, hermanos, que cada vez que busquemos la presencia de nuestro Señor, creamos que Él está ahí junto a nosotros. Lo tenemos tan cerca como la niña de nuestros ojos cuando buscamos sus promesas. Buscamos, hermano, de su gracia. Acércate, querido hermano, a ese trono de gracia y de misericordia y hallaremos consuelo, esperanza y perdón de pecados. Él nos invita, hermanos, que nos acerquemos a Él. Y es la invitación para que tú, hermano querido, hermana, amigo que nos estás viendo a través de la pantalla, hermano, eleve súplicas con tu hogar en las manos del Señor. Este día se está llevando el culto familiar. Sergio, qué tan importante es permanecer en la fe solamente si podemos abrir su palabra porque a través de la palabra vendrá la fe. Amén. Sí, la palabra de Dios, hermanos, es la que alimenta nuestra alma. La palabra de Dios nos da la esperanza de que nuestra fe que hemos fundamentado en Cristo Jesús se va a cumplir. Es por eso que la recomendación del apóstol Pablo, hermanos, es de estar velando, de estar vigilando, de estar guardando. Primeramente, nuestra vida espiritual como seres individuales que somos. Pero también, hermanos, debemos de estar guardando y vigilando todo lo que involucra la fe en Jesús. Por eso la escritura dice muy claramente que debemos de estar firmes en la fe. ¿Para qué? Para permanecer en la fe. La palabra permanecer significa mantenerte en un mismo lugar, en una misma enseñanza, en una misma doctrina, que no debemos de alterarla ni debemos de cambiarla. Eso significa la palabra mantenerse, permanecer. Es por eso que el apóstol Pablo insiste que debemos de estar firmes. Es decir, no debemos de fluctuar entre los pensamientos. Aquel que no está firmes es susceptible a desviarse, a caer, a resbalar, a cambiar los conceptos que él tiene y traer alguna situación, hermanos, que pueda entorpecer, esa firmeza que debemos de mantener en la esperanza que el Señor nos da a través de la fe en Jesús. Por eso el apóstol Pablo insiste que debemos de estar velando, de que debemos de estar firmes en la fe, de que debemos de comportarnos varonilmente. Todas palabras, hermanos, que salgan en nuestra boca, si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, la debemos de sostener. Es cierto que en ocasiones, hermanos, podemos pensar o tomar decisiones equivocadas. Pero ahí es donde el verdadero cristiano debe de reconocer, hermanos, debe de enmendar cualquier situación que esté en contraposición a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso el apóstol dice, portados varonilmente, no debemos de ser susceptibles en caer en tentación que el adversario nos pone. Ahí es donde la firmeza de nuestra fe, hermanos, se va a comprobar. Ahí es donde la firmeza de nuestra fe se va a mantener. Cuando nos mantenemos inconmovibles a la esperanza que el Señor nos da a través de su santo registro. Pero para esto, hermanos, requiere un esfuerzo. ¿Y cuál es ese esfuerzo? Obedecer. Cuando nosotros obedecemos, hermanos, le estamos diciendo no a todo aquello que nos aleja a Dios. Por eso el apóstol Pablo resume este pensamiento para permanecer firmes en la fe con la declaración que le da a la iglesia, a los corintios. Velad, pues, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos dice cuál debe de ser nuestra posición como cristianos redimidos. Los creyentes en la fe, ¿qué nos unen? Porque si bien es cierto, somos personas diferentes, somos personas individuales, con caracteres y con maneras de ser diferentes. Hay una cosa que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En Jesús. Y ese es el consejo que la Biblia longa. Y eso está escrito. Y lo vamos a comprobar con lo que la palabra de Dios nos dice aquí en el Salmo número 33 y el versículo número 11. Donde la Escritura dice, El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová, hermanos, está registrado en su santa palabra. Y la Escritura nos dice que va a permanecer para siempre. ¿Se da cuenta cómo Dios no cambia? Dios lo que dice. El consejo de Jehová, hermanos, está registrado en su santa palabra. La Escritura nos dice aquí. ios. Dec irgendwas. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a la escuela de la escuela. Quienes lo comprueban y nos los otorgan como promesas. Es por eso que nuestra fe, hermanos, debe estar fundamentada. Pero esa fe, hermanos, nosotros la vamos a ir desarrollando a medida en que nosotros busquemos al autor de la fe. Y todo eso, hermanos, lo dejó registrado en este santo libro, que es su santa palabra. Es por eso, hermanos, que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios debe ser expuesta de una manera continua y de una manera permanente. Debe establecerse como un pilar en nuestra vida para estar firmes en quien crecemos, para estar firmes en las promesas que nos dan. A través de la salvación, a través de nuestro propio crecimiento espiritual, por medio del crecimiento de su palabra. Permanecer en Cristo significa vivir una fe ferviente, una fe, hermanos, que se mantenga, una fe que no cambie, una fe fuerte. Y esa fe, hermanos, debe de obrar en nosotros por amor, porque purifica nuestra alma. El permanecer en Cristo significa una recepción constante del Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se le llama a esa recepción constante del Espíritu Santo? Se le llama santificación. Cuando nosotros estamos expuestos, hermanos, a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a ir llevando a purificar nuestra alma. Vamos a ir dejando de hacer cosas que ofenden a Dios. Por eso nos santificamos, nos apartamos para que Dios sobre nosotros. Y es el Espíritu Santo quien habla. Dejamos de hacerlo humano y empezamos a hacerlo bueno. Y ahí es donde viene un cambio en nuestra vida. Y sabe a través de eso a que permanecemos en la fe, a que estamos expuestos a lo que su palabra de Dios dice para estar firmes, inconmovibles en el que creemos. Pero también permanecer en la fe significa una vida entregada al servicio, al servicio de Dios. Si bien es cierto, hermanos, somos seres independientes, donde Dios nos ha dado la inteligencia, el razonamiento y también el libre albedrío, Dios nos deja, hermanos, a nosotros la decisión de obedecer o de no obedecer. Por eso, la vida del cristiano, hermanos, debe de ser una vida entregada 100% a Dios. Y usted va a decir, ¿de qué manera lo hago? Con su comportamiento, con su manera de actuar, con su manera de hablar, con el cambio que Dios ha hecho en su vida. Es por eso que la permanencia entregada al servicio de Dios, hermanos, es de todos los días. De esta misma boca, hermanos, donde salen bendiciones para Dios, agradecimientos para Dios, alabanza para Dios, no pueden salir palabras de mentira, de engaño, de falsedad, no pueden salir palabras corrompidas, que ofendan y que lastimen a los demás. La permanencia en Cristo, hermanos, hace que esa fe crezca, por estar expuesto a su palabra. Permanecer en Cristo, hermanos, significa eso. Ser inconmovible en nuestra fe y en nuestra esperanza. ¿Y sabe dónde empieza todo eso, hermanos? Pero también, hermanos, esto es enseñado, es cimentado y es promovido en nuestro propio hogar. Y ahí es donde nosotros debemos de insistir, si nosotros tenemos, hermanos, el conocimiento pleno y la confianza de que el Señor, hermanos, está fortaleciendo nuestra fe, la debemos de compartir. Antes, hermanos, de compartirla afuera, la tenemos que compartir adentro. ¿A qué me refiero? A nuestro propio hogar. En nuestro hogar, hermanos, está el cimiento de lo que Dios puso como un monumento a la creación desde el jardín de Belén, la familia. Es por eso, hermanos, que nuestra primera prioridad está en nuestro hogar. Antes de alumbrar afuera, hermanos, tenemos que alumbrar adentro. Y hay bien, hermanos, la insistencia del culto familiar, de cómo podemos nosotros permanecer en la fe en Jesús y ministrarla en nuestro propio hogar. Amén. Es importante que lo que se menciona, que primero, hermano, tenemos que llevar esa bendición a la casa. Que Dios obre a favor de cada hogar, de cada familia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos. Necesitamos el intercesor. Necesitamos el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través, hermano, del culto familiar. A través de unir la familia. A través como esposos, hermano, orar uno por otro. Qué bendición, hermano, cuando te arrodillas junto con tu esposo, tú oras por él y él por ti. Y esa bendición, hermano, está ahí porque el que en medio de nosotros está es Cristo Jesús. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El apóstol Juan insiste a sus discípulos que retengan su fe. La fe que ellos conocieron al depositar toda su confianza en Jesús, esa es la fe que nosotros debemos de proclamar y de creer cuando nosotros estamos permaneciendo en el amor del Señor. Amén. Pero también la Escritura les da la promesa de que si nosotros permanecemos en la fe de Jesús, permaneceremos también en el agrado del Padre. Aquí en Primera de San Juan, en el capítulo 2 y el versículo 25, la Escritura dice, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Esa es la recompensa de todo aquel que ha depositado su confianza y que tiene la seguridad del que el mantenerse en la fe en Cristo nos da esta recompensa, la vida eterna. La vida eterna, hermanos, es una vida duradera que no tiene fin y que empieza a manifestarse en el cristiano que permanece en la fe. No estamos hablando de una vida eterna futura, estamos hablando de una vida eterna que nosotros podemos empezar a vivir en esta tierra. y sabe de qué manera podemos empezar a vivir todos los beneficios que nos da, todas las promesas que Dios nos da al empezar a permanecer en la fe en Jesús. Por eso la Escritura lo dice y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es por ello, hermanos, que el permanecer en Cristo nos beneficia a nosotros como personas, como cristianos, como creyentes, para hacer la diferencia entre el que creemos y entre aquel que viene a poner obstáculos en nuestra vida. Permanecer en mí, lo dice en San Juan capítulo 15, número, versículo número 4. Y luego nos pone una ilustración para que entendamos cuál es la dependencia cuando permanecemos en Cristo. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. permanecer continuamente en conexión viviente con Cristo es esencial. Así como el pámpano depende para que la vid dé su fruto, así el cristiano depende de la permanencia que tengamos en la relación con Cristo. Por eso la escritura dice, permanecer en mí. Se da cuenta, hermanos, cómo la permanencia en Cristo nos beneficia, cómo la permanencia en Cristo, por lo que hemos leído, nos da la promesa de la vida eterna. Permanecer en Cristo, hermanos, es ir renovándonos diariamente, santificando nuestra vida, siendo influenciados por la presencia del Espíritu Santo. La palabra permanecer, como lo hemos dicho, hermanos, es mantenernos inconmovibles en aquel que hemos creído. Aquí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 2, y el versículo número 20, la escritura dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esta expresión, esta exclamación, es la que Pablo hacía, hermanos, cuando estaba completamente convencido de las bondades que Dios le daba a él como un ser redimido. Y esa es la misma promesa que a nosotros nos da. Por eso Pablo lo manifestaba con sus propias palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mediante Cristo, hermanos, le damos muerte al pecado. Le damos muerte al mundo y a sus vanidades. Le damos muerte al viejo hombre. Por eso es de que Pablo se comparaba, hermanos, con que el hombre viejo había muerto. Porque Cristo había sido su sustituto y cargó con los pecados de todo aquel que se arrepiente y de todo aquel que permanece en la fe en Jesús. Por eso nosotros, hermanos, debemos de decirlo de la misma manera. No hay pecado, hermanos, que el hombre no pueda vencer. El hombre muchas veces no vence el pecado, hermanos, porque no quiere. Y ahí es donde cambia el concepto del verdadero cristiano. ¿Usted quiere vencer al pecado? Sí puede. Cuando usted dice no puedo vencer el pecado es porque no quiere. Y el apóstol estaba convencido, hermanos, de que él podía si permanecía en Cristo. Y esa es la promesa que el Señor nos da. Amén. Y esa es la pregunta también que nos hacemos. Amén. ¿Quiere usted vencer al pecado? Sí puede. Si usted dice que no puede es porque no quiere. Entonces, hermanos, ¿dónde está el secreto para vencer en Cristo, en la permanencia en su fe, el vivir por la fe, el vivir confiados, hermanos, que lo que el Señor nos presenta, como lo hemos leído en su santa palabra, es la vida eterna. Amén. Ahí están los beneficios y están las promesas de tener una permanencia en nuestro Señor. Es por eso que nuestra vida debe de ser una vida de constante cambio, buscándolo en oración, ayunando, haciendo su voluntad, leyendo su palabra. Hay el secreto del cristiano de permanecer en la fe en Jesús. Por eso insistimos que cuando nos unimos en oración, desde que iniciamos el día, hermano, desde que llegamos de la casa al acostarnos, estar poniendo todo en sus manos, el permanecer, hermanos, es cada día tener una comunión con Él para que el Señor nos guíe, hermano, para que el Señor nos esté dando esa luz, dirección que tanto necesitamos como padres, como esposos, hermano. Porque se ha perdido, hermano, la comunicación, se ha perdido la relación entre compañeros, entre esposo y esposa. Platicar, hermano, hablar de nuestras inquietudes, de nuestras necesidades uno a otro, como padres, unirnos para guiar a nuestros hijos. Permanecer en el Señor, hermanos, es a donde la fe va a ser activada. Donde tú, hermano, depende si crees o no crees. Si tú crees en las palabras de Dios, verás milagros. Porque el mismo Señor dijo, conforme tu fe se hará. Y la permanencia viene, pasar tiempo con Él. Estar dedicándole, hermano, ese tiempo, así como tú buscas a alguien que le tienes confianza, a alguien que deseas, hermano, que te escuche, así es la oración. Y más en familia, enseñar a los niños, a los jóvenes, a confiar en las promesas de Dios a través de la oración. Que la oración que se haga en el culto familiar, esas oraciones cortas, no largas, para que el niño pueda, hermano, empezar a aprender el que el buscar al Padre Celestial le traerá beneficios y le traerá bendición. Es importante, hermano, que en la casa no falte el culto familiar. Al iniciar tu día, hermano, al iniciar tus labores, que lleves la bendición del Señor, que tus hijos lleven la bendición, hermano, del Padre Celestial y también la bendición de los padres. permanecer en el Señor es buscarlo cada día en su santa palabra y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento, el que ponga la convicción en nuestro corazón y el que cada día aumente la fe de cada uno de nosotros. Por eso se está llevando en este día, querido hermano, el culto familiar, permanecer en la fe. Búscalo, querido hermano, y hallarás refugio para tu necesidad que en este día tienes. Amén. Y el apóstol Pablo, hermanos, insiste mucho en el punto donde nosotros debemos de hacer un cambio en nuestra vida. Para permanecer en la fe en Cristo, nosotros debemos de hacer cambios en nuestra vida. No podemos decir que permanecemos en la fe de Jesús cuando vivimos una vida desordenada. La Escritura nos dice aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 6, sabiendo esto, dice la Escritura, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando el creyente, hermanos, experimenta la genuina conversión y el nuevo nacimiento en Cristo está dispuesto a vivir una nueva vida si permanece en Cristo. Y esta nueva vida, hermanos, lo viene a liberar de la condenación del pecado y lo convierte en una nueva persona y por lo tanto le es más fácil permanecer en la fe. en San Juan, capítulo 15, versículos 5, sigue diciendo el apóstol Juan acerca de la ilustración que ponía de la vid y el pámpano. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, que es una relación de dos. La relación del creyente y la relación de Dios. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Esta promesa, hermanos, es una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Dice que separados de él nada podemos hacer. ¿Y por qué? Porque permanecemos en él y porque Cristo permanece en nosotros y usted dirá, ¿y cómo yo sé que Cristo permanece en mí? Porque hay un cambio radical en su vida. Porque usted tiene una transformación en sus pensamientos, en sus hábitos, en sus creencias, donde todo lo que a usted le estorbaba y lo llevaba a caer en la tentación y después en el pecado, usted lo ha ido superando, pero porque Cristo permanece en usted. Los viejos vicios del hombre, hermanos, quedan sepultados en el pasado. Por eso Pablo decía que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Es por eso, hermanos, que la permanencia en Cristo es un cambio de vida, es una renovación diaria. Aquí en San Juan capítulo 15, el versículo 10, la Escritura nos dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor lo hemos leído en su Escritura, hermanos, que nos promete la vida eterna por permanecer en Cristo. La Escritura nos ha dicho, hermanos, que esa permanencia es crucificar al hombre del pecado. Y ahora leemos, hermanos, que hay un requisito para permanecer en el amor de Dios y es guardar sus mandamientos. El guardar los mandamientos de Dios, hermanos, va en unión con el amor divino, puesto que es el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Y al guardar sus mandamientos, yo doy testimonio de que permanezco en el amor de Cristo y lo manifiesto en la obediencia a lo que Él me ha mandado a través de su palabra. El apóstol Pablo, hermanos, da testimonio de su permanencia en la fe. Aquí en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 23, la Escritura dice, el que dice, Colosenses 1, 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo, yo fui hecho ministro. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, hace una relación que para permanecer en el amor de Dios, nos ha dicho que guardemos sus mandamientos y aquí más adelante nos está diciendo, hermanos, que debemos de estar esperanzados en el Evangelio. Es decir, viene la relación, hermanos, de guardar los mandamientos de Dios, pero también viene la relación con el Evangelio de la salvación a través de la justificación por la fe en Cristo. El Evangelio, hermanos, es una parte integral donde yo debo de confiar de que Cristo ha venido a pagar por mis faltas y si yo lo creo, hermanos, entonces Cristo me redime, pero también me pide que guarde sus mandamientos y ahí está la relación del Evangelio de la salvación con la obediencia a guardar sus mandamientos y esa relación, hermanos, nos hace permanecer en la fe en Jesús porque el Evangelio se complementa entre lo que Dios promete, entre lo que es la fe que yo tengo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, pero también en la obediencia que yo tengo a sus mandamientos. Ahí se complementa el Evangelio de la salvación y el obedecer los mandamientos de Dios me hacen estar fortalecidos y permanentemente confiados en la fe en Jesús. Aquí en Primera de San Juan, en el capítulo 2 y el versículo número 6, la Escritura dice, y esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. la Escritura hermanos nos dice que debemos de permanecer en Él y porque debemos de andar como el anduvo. Entonces, la permanencia en Cristo, hermanos, es tener la fe, pero también es manifestarlo por las obras de la fe. Por eso la Escritura lo dice, debe de andar como el anduvo. Y como anduvo Jesús Jesús ¿Cómo anduvo Jesús? Esa es la pregunta. Jesús anduvo en santidad, en consagración. Jesús hacía obras de bondad. Jesús vivía una vida pura. Jesús nunca pecó. Aunque Él estuvo en medio del pecado, nunca pecó. Y eso es lo mismo, hermanos, que nosotros para permanecer en la fe en Jesús debemos de imitarlo, debemos de aprender, debemos de confiar y debemos de superar nuestras debilidades que como personas podamos tener. Por eso, hermanos, que nuestro ejemplo está aquí y Él lo dejó registrado en su santo registro. Leamos la vida de Jesús. Leamos, hermanos, qué es lo que hacía, cómo se comportaba, cómo ministraba, el amor que tenía por los desvalidos, la dolencia que Él le daba, las injusticias, todo lo que pasaba en el mundo, hermanos, que afectaba a sus hijos, a Dios le duele. Por eso, nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Aquí, en el libro de San Lucas, en el capítulo 9 y el versículo 56, la Escritura dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, dice la Escritura, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea. La salvación en nuestro hogar, hermanos, se enseña, se imparte, se proclama. ¿Para qué? Para que permanezcan en la fe. Entonces, el Evangelio, hermanos, con la obediencia de guardar sus mandamientos se complementa. Es por eso que nuestro hogar, hermanos, es nuestro primer deber para hacer luz afuera, tenemos que hacer luz adentro. Sin embargo, hermanos, el adversario siempre está trampa para desbastar la obra de lo que Dios ha unido. En San Marcos, capítulo 3, versículo 25, la Escritura lo dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ese es el propósito del adversario, venir a dividir nuestra permanencia en Cristo, pero desde nuestro hogar, porque Él sabe que si divide la casa, hermanos, divide la iglesia. Si la iglesia está dividida, la comunidad está dividida. Si la comunidad está dividida, el mundo está dividido. abramos los ojos, hermanos, y veamos cuál es la convicción actual del mundo. Un mundo dividido en filosofías, en pensamientos, en injusticias, en tantas cosas, hermanos, donde el mundo está convulsionado y nos damos cuenta que la obra de Satanás, hermanos, se manifiesta, pero ¿sabe dónde empieza? En el hogar. es por eso, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de fomentar la unidad en el hogar y de eso se trata el culto en la familia, para unificar, para unir a la familia, para hacer ese culto de devoción tarde y mañana y a mediodía, como la Escritura lo dice. Allí está, hermanos, nuestra primera prioridad, nuestro hogar. Amén. Por eso, estamos llevando en este día, hermanos, la permanencia en la fe. Oramos, hermano, y le pedimos al Señor su protección, su cobertura. Hermano, en este día, Dios nos está hablando. Dios desea, hermano, edificar familias. El enemigo conoce, hermano, que el matrimonio es sagrado para Dios. La familia, Dios la ama. Es por eso que en este día se está llevando la palabra de Dios para tu matrimonio. Escuchemos la voz de Dios, hermanos, y no seamos sordos al llamado que el Señor nos da. Nuestro hogar, hermano, cada día hay hogares divididos. Los hijos están alejados, hay falta de amor, hay falta de respeto. Dejamos, hermano, que los niños hagan lo que quieren. Dejamos que los jóvenes tomen decisiones cuando todavía no tienen la madurez para saber elegir. Dios va a tomar cuentas, hermano, de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Por eso es importante, hermano, que la familia esté unida. ¿Quién la va a unir? El Señor Jesucristo. Por medio de esa plegaria de ese padre, por medio de esa oración de esa madre, por medio de la obediencia a sus propósitos de Dios. A los niños, hermano, a los niños hay que enseñarles desde pequeños el amor y el respeto a la palabra de Dios. La fe, hermanos, es importante en la oración. Abre este santo libro, hermanos. Ahí traen promesas, ahí trae bendición el Señor. Cree, hermano, que esa palabra va a vivificar tu vida, va a santificar tu hogar. Este mundo, hermano, cada día perece. Cada día, todo, hermano, está contracorriente. Para el mundo natural, las cosas de Dios son locura. Pero esta palabra se disierne espiritualmente con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú estás orando con tu esposo, cuando estás orando con tus hijos, con los ojos de la fe, estás mirando al Altísimo, estás mirando al Creador. con los ojos de la fe, visualiza que tu hogar está unido, visualiza que la bendición del Señor está así. Por fe lo estás mirando y esa fe la va a respaldar el Señor. pide en este día la dirección de su Santo Espíritu y que él guíe, madre, padre, tu oración y ese joven que también está en oración, esos niños que están aprendiendo las cosas que son puras, sagradas, donde se va a formar el carácter del niño. Estamos llevando, hermano, la familia. El culto familiar no es un mueble, no es un altar, un mueble que se va, es un altar espiritual donde se llevarán agradecimientos espirituales, alabanza, adoración espiritual para que el Señor edifique la casa. Si él no la edifica en vano, hermano, en tu voluntad humana no vas a hacer nada. Pidamos en este día su dirección y que lo que estamos oyendo de su palabra, esa palabra vivifique esa fe tuya y la mía. Amén. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos exhorta, nos anima, hemos leído, hermanos, lo que la Biblia nos dice, cómo debemos de permanecer en la fe, qué beneficio nos trae, qué es lo que tenemos que hacer. Pero también la palabra de Dios nos exhorta, aquí en el libro de Amos, en el capítulo 3 y el versículo número 3, la Escritura hace una pregunta, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo o permanecerán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dos personas, hermanos, caminan juntas cuando tienen los mismos propósitos. Dos personas creyentes caminan juntas cuando tienen la misma fe y esto los va a hacer, hermanos, estar cimentados, permaneciendo en la fe con Dios. Esta fe, hermanos, no es ocasional. Cuando usted camina con alguien y va en el mismo camino, usted sigue esa misma vereda, hermanos, porque sabe que va a tener un beneficio que va a llegar a alguna parte. nosotros no podemos ser ocasionales de decir, hoy sí estoy con Cristo y mañana no. Eso no es permanecer en Cristo. Eso es tener una fe débil. Por eso la palabra de Dios insiste, hermanos, de que debemos de permanecer en la fe en Cristo, andando con Él todos los días, teniendo una relación y eso lo hemos leído. Una relación que sea constante, que sea perseverante. Tener una armonía, hermanos, con los pensamientos de Dios, caminar en la misma dirección que Dios y permanecer en ella. De esta manera, hermanos, de vivir se transmite a los que nos rodean. a nuestros hijos, a nuestros familiares y fuera de nuestro hogar. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 54 y el versículo número 13, la Escritura dice y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. La palabra de Dios nos lo dice muy claro. ¿Quién va a enseñar a tus hijos? La Escritura dice que serán enseñados por Jehová, pero Jehová va a estar en usted. O sea, que usted es el responsable de enseñar, de educar, de guiar a sus hijos porque usted está hablando las palabras de Jehová que dejó en este libro. Por eso la Escritura lo dice, no es el mérito del hombre, es el mérito del Espíritu de Dios que hace la obra en el hombre para poder hablar lo que Dios ha hablado. ¿Y eso cómo lo va a hacer? A través del estudio de su palabra. Es decir, el bienestar completo tanto del corazón, de la mente y del cuerpo va en relación con los demás porque una mente sana, hermanos, está en un cuerpo sano. Es por eso, hermanos, que la paz que se respire en el ambiente familiar, hermanos, será multiplicada porque esa es la promesa, pero porque usted está dando ejemplo en su casa con su conducta, con su manera de comportarse y con su devoción a las cosas de Dios. Aquí en el libro de los proverbios, en el capítulo 10 y el versículo 25, la palabra de Dios nos exhorta a edificar nuestra casa sobre la roca. Dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Se da cuenta cómo en medio de las adversidades como en medio de los problemas el justo siempre va a permanecer para siempre. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que a usted le inquieta y que lo obliga de alguna manera a estar débil en su fe? ¿Qué es las circunstancias que estamos viviendo, hermanos, nos embargan? ¿Debilitan nuestra fe? la palabra de Dios nos dice que el justo permanece para siempre en los momentos buenos y en los momentos malos, sobre todo en estos, en los malos momentos, hermanos, debemos de estar firmes permaneciendo en la fe. La Escritura dice, cualquiera, pues, San Mateo capítulo 7 versículo 24 versículo 25 que me oye estas palabras y las hace, dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso es permanecer en Cristo. Amén. Es por eso, hermanos, que la invitación está para que nosotros hayamos escuchado la voz de Dios a través de lo que Él nos ha revelado y hablado en su santa palabra para permanecer en la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que ponga el deseo en nuestro corazón para ser nuevas criaturas y tomar las palabras del apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo sino Cristo vive en mí. Vamos a orarnos. Amén. Amado Padre, de rodillas humildemente te agradecemos que nos has hablado. Destapo oídos espirituales, abre el entendimiento, quita todo estorbo, Señor, ayúdanos a madurar y a crecer en ti. Por favor, Señor, quita la rebeldía, la desobediencia y da gracia, Señor, para que edifiques la casa. Te ruego, Señor, que el cimiento del hogar sea la roca firme que es Cristo Jesús. Amado Jesús, presento los matrimonios, las familias, presentamos a nuestros hijos y nietos, hacemos oraciones por esas lágrimas, por el dolor que pasan, Señor, padres y madres, y te rogamos, Señor, que inclines tu oído, que perdones, Señor, la indiferencia, sabemos hacerlo bueno y sin embargo no lo hacemos. Perdónanos, Señor, y de rodillas te rogamos humildemente, bendice a los padres, bendice esas madres, Señor, bendice a aquel que lleva tu palabra, Señor, al hogar, multiplica sus bendiciones. Te ruego, Señor, por las familias afectadas, por las familias divididas, Señor, no dejes que el enemigo rompa los hogares. Te suplico, Señor, que edifiques la casa y que tu palabra vivifique el área espiritual. Oramos para que la fe permanezca cada día y cada día vives el fuego en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay y que Dios bendiga tu matrimonio, bendiga a tus hijos. Amén. 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 Amén.